Cerca de ti estoy en desentaca Ya me ríe de tanto de memoria Ya recorrí toda tu trayectoria No caerás, el mar no tiene cura Me bancho mi paz, te dejo con la mura No me voy, adiós, me fui y no me vola Ya no me detiene que vivir la vida con la luz De la muerte, de mi corazón, de lo que sea Estoy feliz de haber perdido la idea Dime que la scomifida en la planeta Y yo me llevo el corazón en la planeta Ya me saqué la piedra del volado Ya me olvidé el nombre del volado Solo quedé de tanto patadero No me voy, adiós, me fui y no me vola Ya la mente tiene aquí la vida con la Que el avión fue poder, formar todo lo que sea Estoy feliz de haber perdido la proteja Y te quedé de tanto problema Y te quedas con mi firma, es la tienda Y yo me llevo el corazón en la maleta Ugo oh, razhor para mi ami por hacer Ya pasabas, despedirme Y poder mentir, que es todo Que yo le voy, adiós, me fui Y no me importa Cada vez que tiene aquí La vida corta Y el avión me puede Formar todo lo que sea Siempre dije que he perdido la pelea Y te quedas con mi fina en la maneta Y yo me llevo el corazón en la maneta Y yo me llevo el corazón en la maneta Y yo me llevo el corazón en la maneta Y yo me llevo el corazón en la maneta